Sale al frente el Aumet y creo que salieron también en el primer parcial. Sí, eso es así. Y una pena porque comienza al frente el equipo del Aumet con un saque fuera, o sea, un saque en la malla del colocador. Así que buen bloqueo en esta ocasión del equipo del Aumet a lo que es el mejor atacante de Carolina, Charlie Gutiérrez. Que ha demostrado que a esa posición no le gusta. Esa esquina no le llama la atención. No le gusta la posición 4. Es mucho mejor ofensiva desde la posición número 2. Bueno, contra la antena ese servicio errado de parte del Aumet. Primer punto de Carolina. El error número 11 en el partido para los cocodrilos. Y los jaguares aprovechan todo. Juan Rosa con un buen servicio. Se quedó en la malla ese balón. Cuatro toques en ofensiva y esto se empata a dos. Y Carolina va a seguir atacando la recepción del Aumet con su saque. Ahora mismo el que está en el saque es Juan Rosa, que tiene un buen servicio, bien colocado, lo puede mover. Así que él va a seguir atacando y para darle problemas a ese equipo de Carolina en su decepción. Bueno, picó el balón. Se tiró todo el mundo hasta Juan Rosa. Trató de hacer maravillas y malabares. Pero la bola ya había picado. La repetición, el bloqueo la desvió. Si no lo hubiese tocado el bloqueo, tal vez hubiesen tenido mejores opciones para sacar ese balón. Y ahí vimos el atacante Xavier Santiago, que tiene que surgir como una de las figuras en la ofensiva para el equipo de la Aumet. Bueno, ironía de la vida. Había sacado un balón Juan Rosa y cuando volvió a ir a su posición habitual, el bloqueo llevó el balón hacia donde él se separaba en el área de la cancha y no pudo llegarle a la pelota, al balón. 4 por 2, domina la Aumet. Corto el servicio. Lugo se va por el centro. Buen remate de Jonathan López. Un excelente acomodo y un excelente remate ante un saque que fue incómodo. Pero el acomodador lució muy bien colocando y se quedó mirando el bloqueo de la Aumet al atacante. O sea, ni siquiera el central hizo la gestión del bloqueo. En el ataque contra el bloqueo. Salió de oro. Y vemos al jugador Charlie Gutiérrez, que no es tan efectivo en ese bloqueo en la posición 2. O sea, están viendo muy libre a esos atacantes de la Aumet por la posición 4 cuando él está frente de opuesto. Gutiérrez detuvo el balón momentáneamente. La malla entrega a Cómodo López. Ahora, en el ataque efectivo, Carlos Sánchez le puso un marrón. Y el jugador, Carlos Sánchez, el jugador que ha sido bien consistente en ese ataque. Y lo vemos. Un tiro cruzado por completo. Ante un buen bloqueo, porque estaba Xavier Santiago y estaba el jugador Francisco Batista. Es el punto sexto para el atacante Carlos Sánchez. Bueno, en el uno contra uno salió bien Xavier Santiago. No pudo detener ese balón en el bloqueo Carlos Sánchez. Sé que está en pantalla. Número 7 de los jaguares. Hay unos jaguares por ahí perdidos también. Sí. Eso que usted ve caminando por ahí. La mascota oficial. Ataca contra la antena ese remate, Besosa. O el balón no pasó. Sí, el balón pasó. Inclusive pudo haber sido punto de no llevarse la malla. Ah, fue que se llevó la malla, perdóname. Se llevó la malla completa cuando fue al atacar. Así que un error para el equipo de la UMED cuando podían tomar un control de esta primera parte del parcial. Buen remate ahora por la posición central de parte de Francisco Batista. Y hasta ahora Francisco Batista siendo pieza clave en esa posición central. Lo vimos en el primer parcial. Lleva cuatro puntos. Y en la medida en que la UMED logre llevar ese balón, estabilizar ese pase, va a poder utilizar más a este joven Francisco Batista. Ataca Juan Rosa contra el bloqueo. Vuelve Juan. Uy. Boleo de discoteca. Así le dicen. Doble contacto el pudo. Séptimo de la UMED. No, octavo. Ocho, cinco. Primer tiempo técnico para los de casa. Pausamos, regresamos en breve. Así que la UMED con la oportunidad de tomar control del parcial. Besosa es el que puso el balón en juego. La dejó en la malla en ese remate. Ahorita cometió un doble contacto Brian Campos. Y ahora comete otro error. Su segundo al hilo. Dejando ese ataque en la malla. En ocasiones el acomodador de Carolina trata de jugar un poco más, un juego más alegre, más inventado. Y va a cometer errores como pasó en esta ocasión. Y ahora un buen saque. Produce servicio directo para el equipo de la UMED. Provoca un tiempo de emergencia el dirigente de Carolina, que lo es Ángel Meléndez. Cuando ve que se van en escapadas los muchachos de casa, dominan 10 por 5. Y una ventaja, no tan solo por la ventaja, y lo vemos ahí. O sea, el equipo de la UMED ha tenido un control de lo que ha sido el parcial desde el inicio. Comenzaron con un 2 a 0 al frente. Ahí es que Carolina logra entrar. Pero de en adelante no han permitido ningún otro rally al equipo de Carolina. Sin embargo, lleva 4 puntos consecutivos el equipo de la UMED para esa ventaja de 10 a 5. Para tener control de este segundo parcial. Los numeritos esta noche a cargo de Mariegui Aponte. Su padre supervisándola, don Edgardo Aponte. Otro error para Carolina. En el primer parcial hicieron 10 y ganaron. Aquí llevan unos cuantos y están perdiendo. Y estamos diciendo que el acomodador de Carolina está tratando de jugar un juego rápido, de sorprender. Pero el problema es que no vemos la coordinación entre eso y los atacantes. Y ahora, una pieza clave es este jugador que se empieza a utilizar, que es el jugador de opuesto. Al estar el acomodador en la línea delantera, necesitan un atacante adicional. Porque entonces, si no, se le hace muy fácil el trabajo del bloqueo de la UMED. Y lo vimos con el jugador Charlie Gutiérrez con ese ataque saguero. Campos la pone en juego, largo. La UMED con problemas. Por la línea, cambió ese giro del balón inteligente en el remate. Vladimir Cruz, un balón que no estaba cómodo para rematar. Y lo vemos que se quedó adentro completo. Lo que hizo fue quitarle fuerza y buscar hacia la posición 1. Al servicio, los muchachos de la UMED. El número 7, Francisco Batista. Recibe cómodo. Al ataque Gutiérrez, efectivo, por el lado que le gusta. Lo hizo saguero, lo hizo bien. Le da el punto a su equipo, el séptimo. Y precisamente, ese es el total de Gutiérrez en el partido. Y es una alternativa. La vimos que la usó en la jugada anterior. Esa alternativa del saguero con Gutiérrez. Vuelve y la repite. Y va a tener que el acomodador, si quiere tener opciones, empezar a mover la ofensiva. Está muy franco. El equipo de la UMED está leyendo muy bien en su bloqueo. Y vemos un error en esta ocasión del joven Vladimir Cruz. Remate muy largo. Le fue totalmente cruzado para esquivar el bloqueo. Botó el balón. Servicio incómodo de Gabriel Lugo. Levanta Carolina. Vendieron el balón. La luchan en la malla. La mantiene en juego. Tiene que entregar cómodo. Brian González. Ataca a la UMED. Levantó Carolina Gutiérrez. Remató largo. Fuera de juego el balón. ¿Cuántos errores lleva Carolina en este parcial? Ya mismito me dicen. 13 por 8. Domina la UMED. Y Gutiérrez lo vimos atacando muy bien. Ese ataque saguero. Entonces ahora un ataque que podía acercar mucho más a su equipo. Falla. Cuando más confiaba en él. Un buen ataque ahora. Por el centro del jugador Jonathan López. Pero Gutiérrez tiene que tener más consistencia. Un jugador opuesto que va a recibir mucho balón. Tiene que ser más consistente en la ofensiva. Para que su equipo tenga mejores opciones al cruce. Si le restamos los cinco errores que tiene la Carolina. Esto estuviera mucho más cerrado. Tregó Gutiérrez. En el ataque con fuerza. Vladimir Cruz le da el 14 a su equipo que domina por cinco. Excelente ataque de Vladimir. Se quedó uno contra uno y se fue cruzado completo. Y estaba la defensa de Carolina. Pero no pudo manejar el balón que venía con mucha fuerza. Con problema Juan Rosa. Que es confiable. Pero también es humano. Rápido. El zurdo Santiago. Bloquea Carolina. Tiene que entregar cómodo ahora. Abdiel Olivero. Recibió el primer toque. Tiene que acomodar Alexis de la Cruz. Ahora entrega Carolina. Pero fuera de juego. Sigue en aumento la ventaja para el aumento. Y ahora ambos equipos no están luciendo bien en el control de balón. Ahí vemos un balón que se chorrió al bloqueo. Pero ambos equipos luciendo erráticos. Especialmente con balones que deben ser balones cómodos para manejar. Confusión ahí. De Juan Rosa la salvó Carolina. Buena gestión de Carlos Sánchez. Al ataque bloquea Carolina. Largo ahora el remate. Fuera de juego. El que atacó fue Besosa. Besosa Rodríguez por si acaso. Un balón fuera. Trató de buscar las manos. Estaba ahí el bloqueo del equipo de Carolina. No la consigue. Y teniendo serios problemas en recepción. El equipo de Carolina. Aprovechando muy bien la omete en sus puntos. Ahora se pasó de la línea central. Invasión en el acomodo. Y ahí confrontó problemas con la recepción. Un balón que se quedó muy pegado a la malla. Trató de asegurarlo. El acomodador Abdiel lo liberó. Pero no pudo hacerlo. Uy. Ataca cómodo Santiago. Buena oportunidad para Carolina. Gutiérrez lo arroparon. Un balón que estaba muerto. Pero no pudieron ejecutar. 16-11. Laumet domina en el segundo parcial. Hay tiempo técnico. Poner la bola en juego. Laumet. Joseph Estrada. Por la línea. Buen remate de Gutiérrez. Y se llevó la malla. Al cocodrilo le sacaron los dientes. Se electrocutó. La repetición. Febe Sosa el que se llevó la malla. Y hay doble cambio por el equipo de Carolina. Entra el número 8. Enrique Sosa. Y entra también el número 15. Que lo es Rodolfo Alicéa. Así que es un doble cambio. Enrique Sosa entra por el acomodador Gabriel Lugo. Y el jugador número 15. Rodolfo Alicéa entró por el opuesto. Charlie Gutiérrez. ¿Sabes qué pasó? Que la votó también. Ay, ay, ay. Increíble. Cuando usted trae un jugador del banco, lo menos que espera es que vote el servicio. Acomoda, pero el ataque fuera de juego. Y no tan solo es un jugador del banco. O sea, estamos hablando de un jugador que viene en un doble cambio, que va a ser el acomodador. Y por uso y costumbre el acomodador, que su fuerte va a ser, no tan solo el acomodo, el jugador que se supone que sirva bien. Así que tiene que entrar a la cancha sabiendo de que tiene que colocar ese balón en juego. Bueno, buena defensa de la Aumet. La sacó Juan Rosa, pero no devuelve su equipo. El punto número 19 para los cocodrilos. Despegan por 7. Los jaguares piden tiempo. Estamos en el segundo parcial. Parejo el desafío. Y esto parece que va a ser un maratón. El equipo de la Aumet ha tomado control. En donde estaban fallando en ese primer parcial, que era la reelección, mejoraron por mucho en este parcial. Y ahí vemos cómo no le han dado libertades al equipo de Carolina. Dominando con rally de 5 puntos, como fuese rally de 7 a 11. Rally de 3 puntos consecutivos, como el que llevan ahora. Ha tomado un control del parcial de 19 a 12. Pero yo creo que la clave ha sido esa buena reelección que ha mejorado. Próximo juego por televisión es mañana. La Universidad de Puerto Rico en Calleis, visitando la Universidad del Este en Carolina. El juego mañana a las 8. Buen partido. Yo vi a jugar a la UPR de Calleis. Y se desempeña muy bien agarrido ese equipo. La UNE también lo hemos visto en acción. En el caso particular de los juegos televisados. Vuelve la doble sustitución de los Aguares. Regresó a cancha su colocador Gabriel Lugo. También Gutiérrez. Buena defensa de la UMED. Ataca a Javier y lo arroparon. El bloqueo de Carlitos Sánchez, el ex pelotero. En esta ocasión intentó sorprender la ofensiva de la UMED con un ataque a Javier. Pero estaba ahí el bloqueo del equipo de Carolina. Y para Carolina muy bien que salen de un tiempo y logran hacer ese punto para intentar mejorar en su juego. Trató de sacar el balón Brian González. Se tiró ahí buscando. Ve la repetición, el dinqueo. Corto, efectivo, porque González no le pudo llegar al balón. Y ya ha pasado dos veces. Pasó en el primer parcial y pasó ahora. Donde el jugador de la esquina, el 4, va a ayudar al central. Y ese jugador, en lugar de hacerle el ajuste y colocarse en esa posición, se queda por completo hacia la 5. En dos ocasiones consecutivas le ha pasado lo mismo. Están secando el balón, el área de juego, debo decir. Al ataque Gutiérrez, buen remate. No recibe Sabir Santiago, estaba parado. Más bien se protegió para evitar un peluche. Ahí lo ven. Tenía las manos. Si llega a tener las manos en forma de bompeo, tal vez hubiese levantado ese balón. Buen engaño ahora de Vladimir Cruz. Parecía que iba a atacar con fuerza y depositó un bizcochito. Y un balón cómodo. Pero tiene que venir un jugador del 5 a intentar sacar el balón. Y vemos al jugador del 1, que es Gutiérrez, que tenía ese balón al frente y no lo atacó. Así que, teniendo muchos problemas, especialmente en lo que es la predefensa, que es donde me coloco antes de que ese equipo haga la ofensiva, el equipo de Carolina. Largo el servicio la votó, fuera de juego. El jugador número 1 de la UMED, José Sarria, o Sarria, como usted quiera llamarle, o como sea correcto. Yo creo que sin acento. Sarria, y la vuelve a dejar en la malla el señor Gabriel Lugo. Ha cometido dos o tres errores en servicio. Bueno, comenzó el juego dejando el balón en la malla. Luego en el doble cambio, el acomodador que entró en el doble cambio también lo llevó fuera. Y ahora él, o sea, los acomodadores que son para que estén llevando ese balón correctamente en el saque, han fallado tres ocasiones. Ataque efectivo, punto número 16. Veo la repetición, como atacó ese balón, Jonathan López. Servicio de Juan Rosa. ¡Ey! Servicio directo, el 17 de los Jaguares. Juan Rosa tiene un buen saque. Está buscando directamente a Vladimir Cruz. O sea, no está moviendo el balón, sino es hacia él. Así que va a intentar de nuevo contra él. En esta ocasión, Vladimir pasando muy bien para el equipo de Carolina. Con fusión ahí en la carrera. Xavier Santiago atacó a Errado. El punto 18 de Carolina. Y pide tiempo Henry Rivera. El dirigente de la UMED. Vamos a ver qué ajustes tiene luego de la pausa. Comenta Firito Marrero. Y está sirviendo Juan Rosa, no tan solo habla Vladimir por la posición. Ahí vemos el punto a punto, por fin. Carolina con tres puntos en forma consecutiva. El 16, 17, 18. Mejorando en su juego. Y lo que tienen que buscar es esa mejoría. Es importante porque aún cuando el resultado sea de que pierdan el parcial, tienen que terminar jugando bien porque todavía quedan parciales por jugar. El jugador ahí tenemos hasta ahora en el parcial. José Bezos a seis puntos en este parcial, sobre todo. Tres de ellos en ataque, dos en bloqueo con un saque directo. Siendo un jugador importante para la UMED en este segundo parcial. El que va a servir es Juan Rosa. No tan solo está buscando a Vladimir en esa posición. Sino que también es que por ahí está entrando el acomodador. La dejó en la valla Juan Rosa. Le regala el punto 23 a los cocodrilos. Y no entendemos por qué intentó cambiar lo que estaba haciendo. Que era un saque directo hacia la posición uno. Que le estaba causando problemas. Y ahí dejó ese balón en la mano. Y ahora paga el precio. Precisamente Juan Rosa fue el que recibió. No estaba bien colocado el punto de mate de la UMED a ley de uno para empatar el desafío. Y teniendo muchos problemas con la recepción Carolina. Eso ha flotado muy bien la UMED en este parcial. Para irse con una ventaja que ahora es de seis puntos a punto de mate el equipo de la UMED. Rápido en el ataque Gutiérrez evita que se acabe el primer parcial. El número 19 de su equipo. Gutiérrez necesita ser una voz con más presencia. ¿Consistente? Sí, en el parcial. O sea, un jugador que cuando le colocan el balón que le gusta, él va a enterrar. Pero tiene que hacer eso con mucha más consistencia. Besosa le levantaron el balón. Ahora en el ataque central recibió Carolina. Carlos Sánchez a medio pocillo. Tiró una curva. Se acuerda de sus años como pelotero. Y logra el 20 para su equipo. Y un excelente tiro porque el acomodo, era un acomodo de la parte zaguera. O sea, no iba a ser preciso. Y Carlos lo que hizo fue tratar de pasar el balón. Con la suerte de que hubo el error de la ofensiva de la UMED. En el poco tiempo que lleva como voleibolista, lo ha hecho muy bien. Ahora, el punto 25. Concluye el segundo parcial. 25-20. La UMED domina. Se empata el partido a un parcial por sexteto. Vemos la repetición del punto 25. El ataque de Xavier Santiago. Pausamos y regresamos en breve. Más videos en SistemaTV.com